Ya fue publicado el decreto ejecutivo que hace oficial o que le da luz verde oficial a la realización de los carnavales capitalinos asignando un presupuesto de 1.500.000 dólares. La organización del carnaval capitalino está en responsabilidad de la autoridad de turismo, pero además de 1.5 millones para el carnaval de la capital, también se ha asignado, se ha autorizado que se designen 700.000 dólares para la realización de los carnavales en el resto del país, en el interior del país. Y para ello, el mismo decreto también establece que las organizaciones que sean beneficiadas con los aportes deberán presentar a más tardar 60 días calendarios después de la culminación del carnaval un informe respecto al uso de los fondos que se le aportaron por medio de la autoridad de turismo de Panamá. Reiterar solamente que las fechas del carnaval son del 18 al 21 de febrero y con este decreto ya es oficialmente su realización y la designación también de los dineros para ello. Es el reporte de Mereiza Racín, TVN Noticias.